Un rayo del cielo, de inmensa pureza, bajo hasta mi tierra, mandato de Dios. Con su luz mi vida, tomo a un rumbo nuevo, que acerca mi alma al amor de Dios. Dime madre mía, dime madre buena, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? Cántame una nana, arrúllame en tus brazos, muéstrame al cielo, y de eternidad. Ante tu presencia, que hoy celebramos, mil gracias te damos, por tu intercesión. Nos ama y nos guía, hacia un mundo hermoso, al reino glorioso, de nuestro Señor. Dime madre mía, dime madre buena, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? Cántame una nana, arrúllame en tus brazos, muéstrame al cielo, y de eternidad. El cielo derrama, su gracia contigo, y somos testigos de tu amor. Oh, virgen del pozo, reina del milagro, que unirá la tierra al amor de Dios. Cántame una nana, arrúllame en tus brazos, muéstrame al cielo, y de eternidad. Dile madre mía, dile madre mía, dile madre buena, que sus voces tiernas esparzan tu luz. Oh, virgen glorioso, oh, virgen glorioso, oh, virgen del pozo, reina y madre nuestra, y madre de Dios. Dime madre mía, dime madre buena, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? Cántame una nana, arrúllame en tus brazos, muéstrame al cielo, y de eternidad. Dime madre mía, dime madre buena, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? Cántame una nana, arrúllame en tus brazos, muéstrame al cielo, y de eternidad. Cántame una nana, arrúllame en tus brazos, muéstrame al cielo, y de eternidad.